vengo trabajando en los tránsitos son largos con excepción a la provincia de Araucosta se aprovecha de ponerme al día mientras voy en tránsito así que voy ahí pegado al whatsapp y al celular porque yo no miré bien cuál de todos ustedes quieren yo creo que donde saltan ahí la mosca allá de eso hoy día como es habitual estimado leaje cura de la web ay 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 perfecto de cura de la web oiga bueno hoy día nos acompaña nuestra flamante querida y paciente ya el presidente de la unión comunal de junta de vecinos de nuevo Lucía Millanado está por ahí mi querida Lucía sí aquí estoy muy bien yo quiero partir agradeciéndole la disposición que tuvo que acompañarme y la paciencia que tuvo que esperarme porque el proceso de agendamiento sufrió las consecuencias de los cambios de hora de los aparatos electrónicos yo tenía la hora yo tenía la hora del contacto radial en mi teléfono a una determinada hora pero la persona que lo agendó lo agendó una hora después no sé quién rueda ahorita oiga pero ¿cómo lo hizo por el cambiador? ¿cómo lo hizo? ¿qué configuración tú lo hizo? no, no a mí mi teléfono me pareció impecable el mío no mi teléfono no cambió la hora y yo perfecto yo también sabía que la hora no se cambiaba del 3 sino que del 10 ¿ya? pero hubo algunos aparatos electrónicos algunos celulares y algunos computadores que cambiaron entonces como yo tengo una agenda compartida en donde no solamente agendo yo sino que también agenda agenda de algunos colaboradores algunas cosas específicamente los temas radiales los de un colaborador que se llama Juan Pablo que trabaja en Valtarese entonces él agendó pero había agendado a la no sé no me acuerdo agendado y estaba todo normalizado a mí no me me jugó no me la pasaba porque yo el día domingo trato de levantarme un poquito más tarde como a las 8 de la mañana pero desperté y dije tan oscuro que está y según lloran iban a ser las 8 de la mañana no fue la única me desperté como a las 6 de la mañana y me levanté más temprano de cualquier día así es oye bueno yo decirle que tuve la posibilidad de contactar a Lucía Millanao ¿ya? y su directiva integrada por Gabriel Leiva Jaime Jaramillo Patricio Esperguil Esperguil o Esperguil en la fe Pedro Millagual cuando el alcalde de LU don Cristian Peña nos compartió su anhelo en ese entonces era anhelo de poder financiar el nuevo edificio consistorial la nueva construcción que alberga la municipalidad de Leu es un proyecto que obtuvo su aprobación social su ERF el 17 de diciembre del año pasado y que por el valor que implica más de 8.100 millones de pesos había que tratar de ver de qué manera persuadía digamos convencíamos a la sub-ER y posteriormente el gobierno regional para poder conseguir un financiamiento mixto de esa infraestructura y desde mi perspectiva además de que era importante que la fuerza la pusiera el alcalde y su equipo era tan o más importante que los representantes de la comunidad organizada del EU también expresaran de que para ellos como representantes de la ciudad también era significativo poder tener esta inversión pública en la en la comuna y en ese sentido nosotros tuvimos una una reunión en el año ¿cuánto fue esto? fue la reunión fue en enero en enero del del año pasado ¿cuánto fue este año? en enero de este año se inició la ex-subsecretaria de desarrollo regional María Pastroncoz para tratar de conseguir un silenzamiento compartido de 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 mis muebles y la ex-subsecretaria dejó la pelota circulando en el sentido que nos indicó de que la subterránea como función se va a proclamar el cofinanciamiento de esta iniciativa ¿bien? pero que el proceso para que ello madurara era un poco más largo que el periodo que ahí le quedaba a la subsecretaria porque había cambio de administración el 11 de marzo así que por este motivo se comprometió dejar la pelota circulando la pelota la dejó circular y posteriormente junto al municipio a su local y posteriormente a su circular Leonardo Badilla le hemos ido haciendo le hemos ido haciendo un acompañamiento al proceso para aliviarle un poco la mochila al gobierno regional ahora entre medio el alcalde igual digamos había comprometido al administrador al gobernador regional Rodrigo Díaz quien comprometió el de la obra con cofinanciamiento de la subdere o sin cofinanciamiento de la subdere lo importante para el municipio es que el cofinanciamiento ojalá saliera porque así le queda un poquito más de espacio para repetir nuevamente bueno estamos 100 mil pero el hecho de que ya vamos a ver a futuro nuestro edificio consistorial el tema de nosotros como distinto social y además parte del directorio de la Unión Comunal nosotros lo veíamos muy afectado en atender a público no tan solo aquí en la Comunidad sino que dentro de nuestra Junta de Destinos ya cuando querían hacer un trámite había que hacerlo ya en dos o tres cuadras que ya vaya a tal edificio vaya a tal oficina y todas separadas al final los vecinos después nuestros vecinos de la Comuna cuando querían terminar su trámite le llegaba la hora del mediodía ya no se atiende público venga mañana porque usted sabe que teniendo todo en un solo edificio es todo ya más rápido pero de salir vamos a hacer otra fina por otro lado es complicado además en tiempos inviernos y aquí llueve y viento ya así que sería bueno para nosotros lo más feliz de tener nuestro edificio consistorial a futuro y con mayor razón que nos van a entregar un rinconcito como unión comunal nos vamos a hacer nosotros también algún día que pueden venir futuros dirigentes de la unión comunal pero van a encontrar su edificio dentro al edificio consistorial esa es la idea lo mejor lo importante como puede darte cuenta este que es que la nueva estructura municipal le va a entregar dignidad a los funcionarios municipales que prestan el servicio a la comuna pero también mayores comodidades y mayor dignidad del servicio también a los usuarios en este caso a los dirigentes y a los vecinos que tienen que gestionar tramitaciones municipales de todas maneras Lucía y directiva y don Pedro decirles que el 12 de agosto se firmó el convenio lo que podríamos hacer nosotros como colaboración al alcalde y al municipio es acompañar el proceso de lo que va quedando digamos es decir ahora una vez que se firma el convenio tiene que transferirse la plata tiene que transferirse efectivamente el el monto de dinero a la a la municipalidad la municipalidad tiene que yo creo que ya lo hicieron seguramente pero tiene que preparar las bases de licitación posteriormente tiene que licitar y después tiene que ver cuál fue el resultado de la licitación es decir cuáles son las empresas interesadas en ejecutar esta obra y elegir aquella que presente la mejor oferta de precio calidad y después de eso normalmente por el monto esto va a una última revisión previa a la Contraloría regional y ahí también es importante hacer el acompañamiento para que la Contraloría sea lo más presurosa posible en su en su ok y posteriormente se inicia la obra entonces en esta parte teniendo ya la plata en casa todavía quedan algunas tramitaciones antes del inicio de obra y ese proceso es el que podríamos quizás en conjunto acompañar para que si en algún momento especialmente cuando el tema pasa a Contraloría pudiera ser interesante hacer alguna reunión por videoconferencia con el Contralor para pedirle que tenga alguien lo máximo posible esa toma de razón lo podamos hacer perfecto cortamente muy bien senador me gustó ese término calidad y precio porque de repente pasa que compramos precios solamente o sea hacemos una economía que digamos lo que vamos a adquirir es mejor pero si consideramos que va a ser un edificio que va a durar muchos muchos años también tiene que estar en la calidad eso es importante y como en todas las cosas debería ser así precio calidad me gustó su término muy bien para todo el pueblo como ha crecido en un largo tiempo se hizo pequeña esta infraestructura para entregarnos el servicio a la ciudad ya y bueno en buena hora se va a construir este edificio con sectorial para la comunidad y yo agradecida por el trabajo también que ha hecho el señor alcalde su equipo y todos los funcionarios que tienen que ver con este trabajo porque este no es una cosa de un par de semanas y me imagino que es un trabajo de largo tiempo un edificio con sectorial no se realiza en un par de semanas es algo bastante serio así que agradecida por nuestra gente nuestras localidades del EU y tenemos la esperanza de ver con buenos ojos la construcción del edificio con sectorial así es oiga yo he tenido la posibilidad en estos meses de conocer al alcalde de Miguel Peña de conocer el tipo de trabajo particularmente con el que tengo bastante relación es con Leonardo Vadilla y estoy convencido de que en la capital provincial de la provincia de Arauzco tienen un gran equipo así que para mí ha sido una alegría poder trabajar en conjunto con ellos oiga Lucía decirle bueno compartirle a los auditores y también a Ezequiel de que como preparación a esta conversación de ahora definimos también con Lucía la posibilidad de encontrarnos presencialmente y lo vamos a hacer el día lunes 3 de octubre a las 11 de la mañana ahí en la en el rinconcito que tiene la muñe ese va a ser nuestro primer encuentro presencial porque nosotros hasta ahora hemos hablado por videoconferencia hemos hablado por whatsapp hemos hablado por teléfono pero no nos conocemos cara a cara espero no defraudarla a los 46 años es lo que hay lo que hay lo que hay es un propio claro así porque feliz voy a pasar una visita que ese día además es muy especial porque hay una chiquilla ahí una jovencita que está de cumpleaños vamos a celebrar el cumpleaños vamos a celebrar el cumpleaños ya se va a venir a comer torta el cumpleaños el 3 de octubre en el comienzo se lo dejo ahí dando votos para que a lo mejor ese día la llame y le canten unas mañanitas las mañanitas de la radio yo creo que era el problema muy bien pues no sé si Chiquel para cerrar quiere hacer algún comentario final nada no solamente agradecerle el contacto y que nos hayan comentado esto sobre el proceso y haber escuchado un poco de un poco de parte de quienes obviamente tienen parte en este proceso como es la unión comunal de juntas de vecinos que sin duda son un gran aporte y vaya que lo necesitamos cuando requerimos el certificado de residencia así que una cosita ya que estoy en el aire don Pedro yo incitamos a las juntas de vecinos que están todavía en activas por una otra razón que no se han podido legalizar estar en actividad ahora actual que se pudieran hacer su directiva nueva para no quedar fuera de lo que se va a trabajar ahora porque si no hay una actualización no se puede hacer nada aunque más proyectos no se puede postular y por los jóvenes que también piensen en que nuestro pueblo tiene que ser en buenas condiciones en mejor atención a nuestro pueblo y que se que se animen y sean directivas porque lo que tenemos son personas mayores y que ahora estamos tan complicados porque ellos tienen miedo de salir igual y es algo normal porque ya no quieren ser más directivas entonces hay que buscar los jóvenes que también se animen que quieren ver un mejor yo creo que los jóvenes tienen que atrejugar ahora yo los necesito que vayan a las reuniones cuando los citen sus dirigentes van a ser las directivas nuevas y ellos se animan a participar nadie ha sabido nadie ha sabido no vamos a ser como dirigentes inmediatos no tenemos que aprender del otro yo todos los días aprendo de mis compañeros de directorio de mis compañeros que tenemos por acá de mis vecinos pero no no la sabemos todas lo que no sabe uno no sabe el otro y ahí está el equipo de trabajo que nos podemos ayudar entre todos ya así que los jóvenes no tengan miedo que tengan ese ánimo y espíritu de salir adelante que importante consejo me gustó eso me gustó y complementar lo dicho por por Lucía esquivado en que yo también para todos esos nuevos dirigentes que se atrevan estoy muy disponible para para digamos aliarme a ellos en conjunto con otros organismos públicos y otras autoridades como por ejemplo municipios solcantes ayudarle a que las cosas pasen no hay nada más motivante igual para un nuevo dirigente poner una causa importante arriba de la mesa una 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 un ganchas el desarrollo de algún sistema agotable rural etcétera ya y trabajar con él y finalmente poder conseguir su ejecución así que los aprovecho también de motivar y de invitar a que puedan también vincularse conmigo para todos los efectos mis contactos están disponibles en internet de todas maneras mi celular es público y es el más 5 6 9 8 4 1 4 7 9 5 1 más 5 6 9 8 4 1 4 7 9 5 1 de todas maneras lo tiene aquí lo tiene también mi querida Lucía de la Unión Comunal y también está ahí en la radio con Echequiel así que si es que alguien no alcanzó a notar lo puede pedir en ese instante y finalmente me gustaría también por un cortito saludar a todas las Bartolinas Cisas hoy día en su día nosotros también por las Bartolinas Cisas así que un abrazo gigante de Quiro a la Unión Comunal y nuestro directorio ya pues muchas gracias a al senador Van Rizalberghe a Lucía a don Pedro también que estuvo con nosotros así que será hasta una próxima oportunidad y estaremos en contacto nuevamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 a todos a todos Gracias.